El motivo fundamental es los continuados cortes de luz que está sufriendo nuestro municipio. Desde hace un mes y medio aproximadamente estos cortes de luz se están provocando con una periodicidad diaria y una duración que va desde 2 horas hasta 12 y 18 horas todos los días, provocando una situación insostenible en muchas familias, en pequeños negocios y sobre todo en personas mayores, niños pequeños o enfermos que se quedan sin luz eléctrica y calefacción en sus casas en este periodo invernal con temperaturas tan frías. En nuestra red de distribución local hay todavía transformadores que tienen más de 50 años, que están obsoletos. Y la potencia, independientemente de que haya enganches ilegales, no ha aumentado en muchas zonas del pueblo en estos 50 años. Indudablemente cada vez tenemos en las casas más aparatos eléctricos, de calefacción, etcétera, con lo cual aumenta la potencia y sobrecarga esos transformadores que están muy obsoletos. Entonces reivindicamos que también el pueblo necesita una inversión por parte de Endesa para mejorar esa infraestructura eléctrica, que además es bastante bien cara que está la energía eléctrica actualmente, como para poder hacer inversiones que la mejoren. En la calle, en la calle, en la calle, no mal. ¿Y eso es cuando vas a perder una cosa parecida en de comer al entuspera? No. ¿Dónde está eléctricos? No. 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 No.